sentido común tanto jose luis como rafa como como yo mismo no sé cuántas veces lo hemos dicho y es que verdad recuerden el ejemplo de la cena sentido común nos coordinamos porque tenemos que coordinarlo si queremos que las cosas salgan bien así que la ley es farragosa pero la aplicación práctica y han visto lo que ha contado rafa con hablar con informar con mantener esas pequeñas reuniones de cinco minutos estaremos haciendo lo correcto después viene la parte burocrática pero eso es lo correcto